¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a probar esta vez en Contra Todos, a ver que sale ahora Bueno, como ya sabéis, se me suele dar bastante mal este juego Y no creo que esta precisamente vaya a ser una de mis mejores partidas Y encima no llevo la mira, se me ha olvidado ponerla Muy bien ¿Dónde está? ¿Me he cagado con mi vida? Ya tenemos al tontito que va con la mierda de... ¿De coño está aquí la peña? ¿Vamos? No me gusta No, 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 no la había visto, tío, no la había visto 2-6 ya, tío Vaya tela ¿Pero tío? ¿Qué haces en una puta esquina, colega? Venga, vamos No, tío La escopética y encima el mismo tonto Venga, vamos Voy a remontar Voy a remontar Pero si le he dado, tío Le he dado ¡Mueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Remontar! ¡Imposible! ¡Otra vez! ¡Pero el de la... ¡Qué cuño! ¡Oh! ¡Qué pata en la boca! ¡Venga, va! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Ahí está Ahí hay uno, el fondo No viene Venga, otro Aquí estamos, vamos A ver si sale algo Cojones ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Mierda de especialista! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! No le he dado ni una puta bala, tío Ni una bala Me cago en mi vida Es mi puntería, cojones ¿De coño está aquí la peña? ¡Vamos! ¡Toma por culo! ¡Venga! ¡Se puede, se puede! ¡Venga! Sua, tío, que malo soy en este juego Cojones Pero si le he dado Pero, tío ¿Esto qué pasa? Mis balas son... Encima de esto, ¿sabes? Que tiene que dar matado la bala No te vaya con la llavecita de los huevos ¡Pesaal! Toto vas por culo ¿Vamos? Vamos ¡Oh, tío, 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 tío! A ver si a mí no le jodo a alguien la partida No tengo puntería, tío, y menos sin mira ¡Vamos! Venga Había uno aquí ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Detrás, tío, detrás ¡Vamos para el coche, tío! ¡Vamos a poner una bombosa! ¡Y me choco aquí, tío! ¡Joder! Me cago en la puta Hostia, eso menos mal que era mi mapa Mi mapa favorito, el de Combine Luego ha quedado Bueno, a menos, hostia, bueno Para ser yo, está de putísima madre Y, que salgo a la derecha ¡Olé!